Norma Irala Irala de 20 años edad fue detenida este jueves a las 18.45 horas aproximadamente mediante un procedimiento realizado en el kilómetro 3 Acaral. Del lugar se incautaron 36 dosis de cocaína tipo crack, además de dinero en efectivo, de baja denominación aparentemente producto de la comercialización. El punto de ventas de las drogas está ubicado frente mismo al Colegio María Bertilamesa. El allanamiento fue encabezado por el fiscal Manuel Rojas, acompañado de agentes antinarcóticos de la Policía Nacional. Según los intervinientes, es la segunda vez que la casa es allanada. Inclusive esta casa ya fue allanada en otra ocasión anterior en la que no se pudo encontrar evidencia, pero en este caso ya se encontraron todas las evidencias que atañen al caso. Esta mujer inclusive intentó tirar la droga, ya cuando se dio cuenta la presencia policial corrió e intentó tirar la evidencia hacia otro patio vecino, pero fue reducido por personal y encontraba nuevamente la droga que trató de ocultar. Miembros de la institución educativa también estén como clientes suyos, pero muchos jóvenes de la zona, inclusive nosotros encontramos jóvenes en el lugar que estaban consumiendo drogas cuando ingresamos. Pero nosotros no por eso vamos a dejar la guardia y seguimos trabajando para darle seguridad también a la ciudadanía. Gracias por ver el video.